Bienvenidos al proyecto Totens NFC, un concepto rupturista que pretende generar espacios diáfanos en los vestíbulos, así como una mejora en el confort de los usuarios a la hora de acceder a las instalaciones de metro. Esta iniciativa, además, tiene como misión favorecer el concepto de intermodalidad entre diferentes medios de transporte, haciendo que el trayecto de los usuarios se realice con mayor comodidad y eficiencia. Las líneas de peaje y validación tienen como misión principal ejercer de barrera física a fin de evitar el fraude. Datos aportados por TMB cifran el fraude en un 3,5%. Es por este motivo que no tiene sentido penalizar al 96,5% de usuarios restantes. Dado que este tipo de medidas no evita en ningún caso que se produzcan estas conductas poco cívicas, se propone la retirada de la zona de validación para proceder a la instalación de Totens con tecnología NFC, por donde los usuarios pasarían su tarjeta sin contacto al iniciar y finalizar el trayecto, evitando de esta forma el fraude por salto de zona. Cada vez son más los usuarios que acceden a las instalaciones con patinetes, bicicletas, maletas, coches de bebé o sillas de ruedas. Y la implementación de esta iniciativa supone una mejora destacable en el confort del pasaje y la aplicación del concepto de intermodalidad. La solución presenta ventajas destacables tales como la generación de espacios diáfanos en la zona de vestíbulos que pueden ser alquilados a empresas que presten servicios a los viajeros, como pop-up stores de promoción o reparación de smartphones. Otra ventaja que no se puede pasar por alto es la eficiencia energética, así como la reducción de costes en mantenimiento y reparación debido a la ausencia de elementos móviles. No cabe duda que este tipo de actuaciones deberán ir acompañadas de medidas adicionales tales como el refuerzo en la lucha antifraude. Este concepto generaría a su vez un valor añadido, ya que los usuarios destacan la seguridad de las estaciones como uno de los aspectos a mejorar. TMB ha dado grandes pasos en innovación a lo largo de los últimos 10 años. Con la implantación del nuevo modelo operativo y las nuevas distribuidoras expendedoras de títulos, se produce un cambio más enfocado en la atención al cliente. La inauguración de la línea 9 supuso un avance tecnológico histórico gracias a ser la primera línea automática de España, destacando las puertas de andén como principal elemento de seguridad. La T-Movilitat será un paso más en esa clara apuesta por la innovación. Y la iniciativa que se presenta supone una gran oportunidad para mejorar la marca TMB en vistas al Congreso Internacional de Transporte Público que tendrá lugar en Barcelona en 2023.